¿Está grabando, güey? Gracias. ¿Estás viendo que se nos acaba aquí al pinche Miguelito? ¿Estás viendo que se nos acaba en el piso? ¿Estás viendo que se nos acaba en el piso? ¿Estás viendo que se nos acaba en el piso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.